Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. Dos matices tiene el partido de ayer en el Estadio Azteca. Vamos primero con el más importante, sin soslayar lo que hizo Rayados de Monterrey ayer. Lección otra vez de para el fútbol mexicano, para sus aficionados que siguen sin entender que no se puede volver a emitir ese grito homofóbico. ¿Qué tiene que pasar? Ayer el juego se detuvo diez minutos. Le pregunto a esos aficionados que lo siguen tomando como un chiste, como una forma de sacar porque ya excusan, no es que yo voy a divertirme, ¿cómo? ¿Qué tiene que pasar? Ya, el siguiente paso es que se suspende el partido. ¿O qué tiene que suceder? Que se señalen y que finalmente si los dueños del fútbol mexicano inviertan y que estos pendencieros no se les vuelva a permitir la entrada a un estadio, es lo que tiene que pasar para que de manera definitiva se deje de gritar el puto. Tolerancia cero, pero ahora sí, autoridades, dueños del fútbol inviertan en eso. Huellas dactilares al entrar. En el mundial de Rusia había un fan ID y el gobierno de Rusia sabía que en el asiento E25 estaba sentado por ejemplo Javier Alonso y en el E35 Luis Castillo. Inversión, no podemos quedarnos ya solamente con la invitación, inversión para terminar con eso. Y por otra parte, para no alargar este editorial, en lo futbolístico, ayer, ¿era el Monterrey? ¿O era el Barcelona del Regiomonte como nos lo han vendido durante muchos años ese grupo de periodistas regiomontanos? Ayer, pese a que soy cruzazulino, disfruté a ese Rayados de Monterrey. No fue pichicatero Javier Aguirre, no fueron temerosos los futbolistas de Rayados de Monterrey. Ayer despertó el verdadero gigante del norte, el gigante Albiazul, levanta la mano y da un golpe de autoridad. Va por la Liga de Campeones de CONCACAF y va por la Liga y va por Tigres este fin de semana. Aplaudo y saludo que Javier Aguirre por fin haya entendido lo que se necesita para dirigir a Monterrey. Comenzamos, reacción en cadena. Aquí estamos de regreso, convocamos a dos de los periodistas más influyentes en Monterrey y Nuevo León, dos periodistas que marcan la agenda, dos periodistas que no son prorrayados, tampoco son prontigres. A horas de que se juegue el Clásico Nacional. A ver, dame, dame la imagen por favor. Ah, ya me he sentido Robert, ¿verdad? Ya me sentí. No, aquí están Héctor Javier Alonso, dame la pausa, ¿no? Por favor, por favor. Javier Alonso y Eleodoro Hinojosa, el día después de que el gigante despertó, el día después que el gigante vino al estadio, así le dio sus nalgaditas hace dos años a la América, toma, 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 quítate, y anoche también a Cruz Azul. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, yo, yo numeraba, no sé si se acuerde, de lo que voy a decir, Alonso, que tiene buena memoria y que tiene también buen, buen timing, de un partido tan, tan espectacular del Vasco Aguirre, no voy a decir del Monterrey, del Vasco Aguirre como director técnico, ¿sí? Yo hago memoria de lo poquito que vimos con ellos, con Japón, Egipto, Sasuna, hechas en España, te hechas, te hechas más baromas. Oye, no hay, en años. No lo hay. El Vasco Aguirre no disfrutaba un partido de fútbol, se destapó el Monterrey, aniquiló al campeón, los tigres, mira, amanecieron en la ciudad de Monterrey, los tigres medios, medio, 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 sorprendidos, no voy a decir temerosos, sorprendidos, ¿sí o no? Pregúntale a Javi, aunque se ría, pero, pero eso es una realidad. Javi. ¿Qué tal? Gracias, saludos, HH, un saludo, Luis. Bueno, el panorama del clásico cambia radicalmente ahora con esta victoria de Monterrey, que nadie esperaba, incluso le preguntaba a Javier Aguirre cuál había, ha sido la diferencia, y me decía que, pues seguramente la contundencia, ¿no? Porque Monterrey había tenido llegadas, pero no tanto para terminar goleando así. Aunque hoy la realidad es que podemos decir que Monterrey cambió la cara y todo, hay que decirla una realidad. El Cruz Azul fue cómplice. Cruz Azul está atravesando un muy mal momento futbolístico, anímico, jugadores no están al 100%, y no voy a justificar a Juan Reynoso, pero Cruz Azul y Monterrey son tan buenos equipos que ahorita son malos. ¿Por qué? Porque no hicieron sus pretemporadas con jugadores completos, porque los jugadores no están al tiempo al 100 físicamente, y me parece que no lo voy a justificar, pero sí esta exhibida que le da el Monterrey a Cruz Azul, me parece que es un espejismo. Si en la liguilla se vuelven a encontrar, no creo que vaya a ser tan fácil para Monterrey meterle cuatro goles a Cruz Azul. Ojo, también el día de ayer Monterrey se encontró de tres palos, metió dos, y eso cambió el partido. Yo difiero, ¿cómo puedes catalogar, cómo puedes descifrar, cómo puedes determinar? ¿Qué es lo que estás haciendo? No trae manos libres, profesor, profesor, no trae audifonitos, muy mal, muy mal. ¿Cómo puedes determinar que un equipo tendrá un fútbol de espejismo? ¿Sí? ¿Cómo puedes establecer eso? Mira, te lo creería si es una plantilla como Juárez, que lo que hizo contra Cruz Azul, ¿sí? Eso sí lo puedo catalogar ahí en ese término, si quieres, como espejismo, porque no te ha dado, no tiene los jugadores para hacerlo. Monterrey tiene buenos futbolistas, Monterrey tiene muy buenos jugadores de fútbol, ¿sí? Tiene un buen delantero, que es histórico ya. Tiene un Maxi que te da partidos con muchos destellos, que cada vez viene a ser más continuo, que nos tardamos mucho en esperarlo, sí. Tienes a Don Dupan Vergara, que, oye, llegó con otro tipo de gasolina a México, y lo hace espectacularmente bien. Y luego te vas para atrás y le metes la experiencia de Celso, ¿sí? Con quien quiera acompañarlo. Entonces, hay, hay, mi querido Javi. No, no, Elio, yo no dudo de la capacidad de Monterrey, yo no dudo de la capacidad de Javier Aguirre y de la capacidad de los jugadores de la pandilla. Yo nada más te digo, Monterrey le puede pasar por encima con este plantel, bueno, no puede. A cualquiera. Tiene que pasarle por encima a 14 equipos de la Liga MX, ¿eh? Con excepción de Tigres y con excepción de América y con excepción de Cruz Azul. A los otros les tiene que pasar lo que sucedió ayer en el Estadio Azteca. Eso sería, Xavi, eso sería lo normal con otros equipos. En otra liga. Con otros equipos. Sí, sí, sí. Y en otra liga sería normal de que un equipo golea, va y pasa por encima. Y en el equipo de, de, y el equipo de Monterrey, cuando ahora enfrenta a Cruz Azul, yo, yo no demerito lo que hizo Monterrey, al contrario, me parece espectacular, pero sí creo que en otro escenario, difícilmente Monterrey podría pasarle por encima a Cruz Azul como lo hizo, porque Cruz Azul también es un muy buen equipo y sobre todo, es un equipo trabajado, pero ahorita está muy mal físicamente, está mal en futbolísticamente, porque los jugadores no han estado, han tenido fecha FIFA, han tenido Copa Oro, han tenido algunos jugadores Copa América, Juegos Olímpicos, y hay que considerarlo, si hubiera sido al revés, si Cruz Azul le gana el Monterrey, también hubiera dado este mismo argumento, porque a veces nosotros nos vamos con el calor del resultado, ¿no? Y nos olvidamos de hacer el análisis completo. ¿Qué cosas, qué cosas, qué cosas? Yo ayer lo que vi en el estadio Azteca es lo que debe de ser Monterrey, viene cierto, y yo escuchaba tu pregunta tingentemente, ayer salieron en un día continuo, en estado de gracia, separándolo de Cruz Azul, separándolo de Cruz Azul, que ya, para mí, qué bueno que Monterrey ayer reaccionó, porque imagínense, imagínate, diría Don Robert, imagínate, pierde el Clásico, es eliminado, y pierde el Clásico el domingo, tendrían que correr ustedes, que ponen y quitan técnicos en Monterrey, ¿no? Con la fuerza que tienen en sus plumas, en sus micrófonos, en sus televisoras, yo hubiera, el lunes hubiera, desde el fin del partido, fuera el Vasco, aquí me parece que le da ya legitimidad, les pregunto, lo de ayer le da legitimidad al Vasco Aguirre en Monterrey, ya empezamos a creer en el proyecto del Vasco. Pero, pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Eso que hablas de ustedes, que quitan y demás, ahorita nada más hay un sector, un sector que ha sido tóxico en el entorno de Monterrey, pero no de ahorita, hay etapas en las que el grupo de tóxicos viene y ataca a un jugador, viene y ataca a su delantero histórico, viene y ataca a su, a su director técnico, ¿sí? Lo que, lo que tú tienes que tener en mente es que en Monterrey, en Monterrey se cambió la manera de trabajar con directores técnicos, se busca proyectos y no directivos que sean cabeza caliente para correr porque hay presión, para correr porque hay presión, sí, a ver, acá es punto de partida, acá es punto de partida. No, no, no miento ese lío, no, no. Al Vasco no vengas a correr porque perdiera contra Cruz Azul o perdiera a empatar contra el equipo de Tigres, que iba a aumentar la presión, sí, pero no iba a salir el lunes, que no es su característica de Julio Davino, menos de González Ornera, señor, se va a usted, no iba a pasar eso. No, mira, yo tenía un argumento de por qué Cruz Azul pudo haber perdido y por Cruz Azul pudo haber tenido una noche tan mala y te dije, rayos, la pudo haber tenido por la misma situación, pero si Monterrey hubiera perdido 4-1 contra Cruz Azul en el Estadio Seca, hubiera sido imperdonable para Javier Aguirre. Igual y no lo hubieran corrido, pero sí hubiera dependido mucho el resultado del domingo para darle el puntapié, eso. Javier Aguirre tiene crédito desde que llegó porque su nombre se lo avala, ¿no? Pero el crédito lo ha ido mermando debido a las actuaciones que ha tenido Monterrey. Ahora, eso que hablen de que Monterrey tiene un proyecto institucionalmente a lo mejor lo puede tener, pero el talón de Aquiles de la directiva de Rayados es la dirección técnica en yo. ¿Cómo pasas de Mohamed a Diego Alonso? ¿Y cómo pasas de Diego Alonso otra vez a Mohamed? ¿Y luego cómo pasas de Mohamed a Javier Aguirre? No tiene nada que ver un técnico con otro con otro. Te digo, Shavi, porque tú representas, y te lo voy a decir, aquí tenemos esta noche en la pantalla de Reacción en Cadena a la vieja prensa Regiomontana y a la nueva prensa Regiomontana, mientras que Leodoro comparte con esos personajes que a través del radio quita este entrenador, no funciona, y ejercen ese poder, tú representas esa prensa liberal, esa prensa que critica cuando tiene que criticar, o sea, en Monterrey se deben de acabar los Willy González, se deben de acabar los Furcade, que 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 manipulan y que y que sienten el poder con una llamada, como desayunan con Pepe González Ornelas, o con Mauricio Doener, sienten ese poder y jerarquía de quitar y poner entrenadores, eso en Monterrey se debe de se acabar. Una realidad. Ustedes deben de ser dos esos agentes de cambio, discúlpenme. Gracias Luis, una una realidad es esa de la de los entrenadores, ¿eh? De los cambios de entrenadores, los cambios de entrenadores de Monterrey, no tiene nada que ver en lo más mínimo, Mohamed con Diego Alonso, Diego Alonso con Mohamed, Mohamed con Javier Aguirre, no tiene nada que ver, pero a pesar de esos desajustes o de esas cosas que tiene el directivo del Monterrey, van a disputar, escúchamelo bien Luis, ocho finales en seis años, la octava final de Monterrey desde 2016, o sea, es lo mínimo, es lo mínimo a lo que aspira Monterrey con la inversión que hace, en dirección técnica y en jugadores, pero hay que seguirle exigiendo a este equipo y sobre todo a esta directiva, para que siga trayendo jugadores importantes, Dubán Vergara, se lo sacaron de la manga, los compañeros de Leodoro lo mataban porque era colombiano, ahí está el chico, ¿eh? Dando resultados. Claro. Lolo, se te fueron los datos, ahí sigues Lolito. Se quedó helado Leodoro, caray. Sí, se quedó helado. No, se quedó helado con la arrastrada que le estás dando, discúlpame, perdóname, le estás dando una arrastrada, el nuevo periodismo al viejo periodismo regio. No es cierto, no es cierto, si hay alguien que ha evolucionado y piensa de manera sensata es tu servidor, ¿sí? Es correcto. Lo sabe Javi, ¿sí? Tampoco me dejo llevar por la matraca hacia uno y hacia otro, y tampoco por la calentura, y también por los espadientos de la prensa en la Ciudad de México, ¿sí? Que cree que es punto de partida para muchas cosas. No es cierto. Hay demasiada o mejor sensatez fuera del centro del país. Pero bueno, entonces, concluyendo con la calentura de las supuestas derrotas del Monterrey, del Vasco Aguirre, te lo vuelvo a repetir. Los directivos, así, a mitad de torneo, hoy dejaron de llevarse por el entorno, por los tóxicos, por los medios, o por la presión del centro del país. A ver, punto, punto, ¿quiénes son los, quiénes son medios tóxicos allá en Monterrey? Dinos. No, 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 yo no digo medios tóxicos. Hay, hay un grupo de, 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 tuiteros, ¿sí? Que han sido programados, entrenados. No. Para atacar en ciertos momentos algo o algo. Si lo hay. Si lo hay. Si lo hay. Si lo hay. En todos lados hay bots. Mira, mira, yo pensé. Algunos hacen caso a eso. Yo, yo. Algunos hacen caso a eso. Yo pensé que íbamos a hablar de fútbol. Si íbamos a hablar de redes sociales, pues mejor me conecto con Sopitas y con Macafu. No, espérate. No, o sea. Espérate, espérate, espérate. No, no, o sea, pues vamos a hablar de fútbol, digo, si vamos a hablar con especialistas de redes sociales, nos buscamos, pero vamos a hablar de fútbol, caramba, o sea. Me deja sorprendido, si me dejaste de lado, Xavi, o sea, en verdad, y esto ya, ya, ya muy en serio, o sea, la octava final de Monterrey. En seis años. En seis años. Octava final de Monterrey. Habrá que hacer el comparativo que otro equipo le sigue de cerca, porque a ver, más allá, ¿eh? Y por ahí Tigres puede ser, por ahí Tigres América no lo es, Cruz Azul tal vez por ahí se puede acercar, pero me deje el lado a que voy, que si hay una construcción de proyecto de cara al clásico de ambos lados, de Monterrey y Tigres, eso es, y lo digo abiertamente, yo no soy centralista, yo también vengo del interior como ustedes, pero ¿cómo lograr detonar? Creo que hablaba Helio de tóxicos, creo que si Monterrey y Tigres lograran zafarse a esos tóxicos, a esos periodistas que les intentan, y ese miedo que tiene Monterrey y Tigres, y lo digo directamente, de lo que vayan a decir NRG, de lo que vaya a decir Peyo, de lo que vaya a decir Xavi Alonso, ahora en su gran programa que tienen, te felicito, lo que vaya a decir Toño Nelly, lo que vaya a decir Verdirame, Careca, lo que vaya a decir en su momento Arispe, ese miedo que tienen, y yo no hablo de la familia Zambrano, ni de el diablo, de esa gente que está ahí, si lograran sacudirse el miedo, Tepe González Hornelas, Mauricio Doener, de estar secuestrados por esta prensa, crecerían más, que se quiten los grilletes de la ARG, que se quiten los grilletes del 8, que se quiten los grilletes de Televisa, que se griten los grilletes de Azteca Noreste, es momento Rayados y Tigres, si aspiran a crecer, que la agenda, no se las marquen ellos. Oye, pero en México pasa una cosa muy similar, no es cierto, discúlpame, pero no, conexión, cohesión, negocios, por supuesto, que tú estés, negocios, hay MBS, nada más te pregunto, me pregunto el tono, a ver, en América es uno de los principales o grandes negocios de esa parte, MBS, tiene negocios con América, ¿qué es lo que pasa? Yo te digo una cosa, te digo una cosa Luis, y lo digo con todo respeto, en Monterrey no hay ningún medio de comunicación que esté a la altura de lo que es Tigres y de lo que es Rayados, en este momento, no hay, no existe, no existe, y no va a pasar en los próximos cinco años, porque los medios de comunicación atraviesan por una crisis financiera, organizacional y estructural e institucional fuertísima, porque están chocando con las redes sociales, y están chocando con los intereses políticos, y están negociando, como siempre, hoy en Monterrey no hay un medio de comunicación que le haga mella a Tigres y Rayados, te lo firmo, y te lo digo donde quieras, habrá marcas personales, habrá periodistas que sí, pero medios como tal, ninguno, ninguno está a la altura, están lejísimos de lo que significa Tigres, de lo que significa Rayados para esta ciudad. De regreso, por fin, ya, ya nos hicimos, yo pensé que en Monterrey no había viejo periodismo, pero me queda claro que sí, y ahora sí, para futbolizar el asunto, mi querido Xavi, sí cambió evidentemente la perspectiva que se tenía del clásico de el domingo, hasta antes de, hasta antes de anoche, era Tigres el favorito. Por cualquier cosa, eh, Luis, este, aunque Tigres tiene mejores resultados, tampoco ha cambiado, ha podido Miguel Herrera poder poner su fútbol o lo que él quiere, ¿no? Le va a costar mucho a Miguel Herrera, y sabes una cosa, desde antes de que pasara esto de Monterrey en, en el estadio Osteca Concurso Azul, yo vaticinaba que le iba a costar mucho, ¿no? Porque Miguel Herrera es un técnico que da espacios, Javier Aguirre es un equipo que se replega, que tiene jugadores velozos con Maxi Mesa, con Eduván Vergara, y Tigres defensivamente, caray, es un equipo que está muy mal para... Es una fiesta, es una fiesta, Tigres. Fíjate que escuché que le preguntó nuestro compañero Vladimir García de TUDN a Diego Reyes, que si pensaba regresar a la selección o qué opinaba, y cuando escuché la pregunta, dije, caray, lo que ve Vladi, lo que veo yo, son cosas muy diferentes, ¿no? Porque para mí, ni Diego Reyes, no, no voy a hablar exclusivamente de Diego Reyes, para mí ni Reyes, ni Ayala, ni Salcedo, están en un momento como para pensar en la selección mexicana. De acuerdo, de acuerdo, completamente. Ahora, este es el gran problema para Miguel Herrera, que a priori decías, bueno, tengo a Salcedo, tengo al flaco, como le dice él, y tengo a Ayala, ya un defensa experimentado, evidentemente, pues no voy a tener problemas. Hoy queda claro que la falencia de Tigres es la defensa, y no veo por dónde. O sea, si por ahí se conecta el domingo este tridente endemoniado de rayados, híjole, le puede ir mal a Tigres, le puede ir muy mal. Basta recordar, Xavi, que ahí estuviste el sábado pasado en el duelo contra León, un equipo dinámico, un equipo potencial, ofensivo, evidenció, evidenció a Tigres, ¿eh? O sea, o sea, lo lo trapeó con ellos, trapeó con la defensa de Tigres, sí, sí, sí. Creo que no continuó la 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 tendencia en el segundo tiempo porque ahí el holand como que se replega y como que dice, no, ya 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 maté a este equipo, ¿no? Eso también es una advertencia. Hay un penal, además. Sí, eso es una también advertencia a Javier Aguirre, ¿verdad? Si le metes dos a Tigres, no lo puedes dar por muerto, porque con el potencial que tiene, es difícil dar por muerto a un equipo que tiene el Gignac, que tiene el Diente López, que tiene jugadores como Quiñones, como Florian Tová, que va a votar en su clásico y en el clásico regio, y yo creo que no va a ser tan fácil ni para Monterrey, ni para el equipo de Tigres, pero futbolísticamente, después de lo que vi ayer, sí te digo una cosa, defensivamente Monterrey está mejor parado que Tigres, con César Muertes, con Sebastián Vegas, con Gallardo, con Estefan Medina. Ofensivamente Monterrey está mejor que Tigres, ¿por qué? Porque se sacudió la mala suerte, Rogelio Funes Mori ayer con un doblete, Duván Vergara, la que pega, la pone adentro, y Maxi Mesa está convertido en un crack desde hace año y medio. ¿Y en el caso de Tigres, no? Maxi Mesa, por supuesto que sí. En el caso de Tigres, Gignac, aunque hace goles muy bonitos en los entrenamientos, está fuera de ritmo, normal, estuvo casi dos meses fuera. El Diente López, entre algodones, no ha entrenado al parejo de sus compañeros en las últimas dos semanas. Estuvo en la banca contra León y ni siquiera salió a calentar porque el jugador está tocado. Luis Quiñones es el jugador que más o menos podemos decir que puede darle batalla a la defensa del Monterrey, pero seguramente no va a ser titular. Florian Tuvas está acoplando a la Liga MX y Charlie González está descartado. Mejor en las dos áreas, Monterrey y Tigres está mejor. En las dos áreas, Monterrey está mejor que Tigres. En la media cancha, sí, Tigres puede estar un poco mejor que Rayanos. Y el trámite lo tendría que llevar ahí. Lo del sábado, lo de Guido, o sea, te arriesgarías, Xavi, mira, hacía mucho o nunca se había futbolizado la charla tanto porque estamos realmente gente que vemos fútbol. Gente de fútbol. Gente de fútbol en reacción en cadena. Lina de tres Tigres o línea de cuatro, porque le ha dudado mucho ahí Miguel Herrero. Se ya probó con Salcedo, Reyes y Ayala. Fueron un desastre. Termina metiendo en el segundo y tomo como referencia el último partido. Mete ahí a Guido, ¿no? También. Metió a Guido en un momento como defensa central cuando saca a Guayala. Pero es un tema ahí preocupante para Miguel Herrera. Solamente tiene un Guido Pizarro. O lo usa como tercer central o lo usa en la contención porque cuando jugó Carioca con Dueñas no se vio nada bien porque Dueñas también está desencanchado y aparte como sabe que no se va a quedar en el equipo, pues no, no está al 100% Jesús Dueñas en el jugador que lo hemos visto. Porque en algún momento jugaban mejor Dueñas y Carioca. Pero ahorita, después de lo que vimos el sábado contra León, me parece que sería mejor ver a Guido en la contención junto con con Rafael Carioca. Y línea de cuatro. O se vuelve a arriesgar a hacer el ridículo con la línea de tres. No, yo creo que a Monterrey le va a plantear no la línea de tres ni la de cuatro. Yo creo que va a jugar, va a terminar jugando con la línea de cinco, ¿Eh? Ya. Que es un engaño, que esa línea de tres es un engaño porque realmente son cinco, Luis. Porque los dos los dos volantes juegan más de laterales que de volante. Exactamente. Pues ya para redondear esta conversación futbolera, el partido de la semana, evidentemente es Monterrey Tigres por el clásico, el clásico ciento veintiséis. El clásico que que creo Don Robert Hernández Junior, hoy homenaje a Kimi en Multimedios, ya se acuerdan de él, nosotros sí, nosotros sí ya. Luis, no se acuerdan. Sí. Tigres tiene cuatro victorias consecutivas contra Rayados, cuatro, o sea, Monterrey no gana desde aquel gol de Rodolfo Pizarro, en la semifinal de ida, Monterrey le ganó la conca champions a Tigres, y después se enfrentan en Liguilla, y Monterrey gana la ida y Tigres lo saca con gol de del otro Pizarro en la vuelta. Desde ahí no gana Monterrey, o sea, son cuatro victorias consecutivas de Tigres. Y el otro finalista, el rival del nuevo clásico, el nuevo rival de Monterrey juega mañana frente a Toluca, también en un partido en el que se tiene ese espectáculo, gran partido, se tiene la expectativa si realmente el Toluca por fin, porque cuando enfrentó la salida que tuvo contra Cruz Azul en el Azteca, fue desastrosa. No tiene a Barbieri y Toluca, causa baja, pero con el regreso de Hernán Cristante, este Toluca se ha hecho realmente un equipo altamente competitivo en el Nemesio 10. Es el rival que tal vez a termómetro para el solarismo, si realmente este liderato no es una ilusión, ¿eh, Xavi? Sí, es una buena prueba. Para mí no es ilusión lo del América, Luis, para mí no es ilusión, pero sí tengo que decir una cosa, no es el América, lo que dicen los números no es en la cancha, o sea, no, futbolísticamente todavía no, todavía no es el superequipo al que hay que temerle, sí hay que respetarlo, pero ese equipo que diga, ah, ahora me toca el América, a 14 equipos de la Liga MX, sí, fácil, pero a Cruz Azul, América y Monterrey, no le debe dar ningún temor, yo veo al América, se habla más de Solari que de lo que juega el América, se habla más de lo que pasa en una rueda de prensa que de lo que juega el América, ¿por qué? Porque los periodistas tampoco ven el fútbol, no ven lo que hace el América. Eso es cierto. Hay una pregunta muy bien planteada a Solari, donde le dicen, oye, Solari, hoy tu equipo sí muestra, pero estás contento porque se habían dicho diferentes cosas, y Solari se fue por la tangente, ¿verdad? O sea, no supo reconocer que su equipo no está convenciendo al grueso del gremio. Claro. Porque también hay pocas críticas, porque todos se van con las estadísticas y dicen, ah, el Superamérica, el América de Solari, el solarismo, líder general, realmente y futbolísticamente no es el superequipo, aunque en México somos muy resultadistas, ¿no? Y yo con todo respeto prefiero ver un buen equipo, bien trabajado, que juegue bien, a lo largo de la temporada. A un resultadista. Y ya en la liguilla sí, gana como quiera, porque al final el objetivo es ser campeón, ¿no? Mira, aquí yo sí le doy la salida a este nuevo comentarista en ciernes, va a aparecer en tres, dos, uno, a ver si trae su gorra del América, el americanismo aquí también habla, a ver, adelante, ahí está, ya apareció este americanista. ¿Estás contento? Sí, Luis, estoy muy contento, muchas gracias por la invitación. ¿Estás contento con el solarismo? Pues fíjate que sí, la verdad es que Santiago Solari ha venido a a darnos nuevas, nuevos bríos americanistas, que es lo que realmente estamos buscando todos los, los americanistas de cepa. Que le ganaron a Monterrey primero la final de Conca Champions y después hablan del solarismo. Oye, vas a ir ya. Se la van a ganar, Xavi, fíjate que ahora sí que nosotros vamos a ir por todos este año, vamos a estar jugando la final contra otro de Monterrey, eso sí, en la liga, y después. Vámonos. Nos vamos a enfrentar en, en, ¿cómo se llama? En el mundial de clubes, vamos a andar por allá también peleando el título. Oh, no, bueno, este ya, ya, gracias, gracias a nuestro, el americanista más americanista, mi Gerardo, que lo voy a sacar de la pantalla. Ya se fue. Ni Solari tiene tanta fe en el América. No, 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 este hombre sí me sorprendió, sí me sorprendió este hombre que siempre está aquí. Y, y ni veas, ni, ni Gerardo le hacen caso, nosotros somos más terrenales y, y le damos salida. Hay que decirle, Luis, estamos hablando de la América, no de Tigres, ¿eh? Porque el único equipo que ha sido finalista en el mundial de clubes es Tigres. ¿Vas a ir a la final de Conca Cap Liga de Campeones, Xavi? Ahí estaremos. Muy bien, espero yo también estar allá contigo. Muy bien, y hay que estar en el mundial de clubes también, ¿no? ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser el mundial de clubes? Pues si lo gana Monterrey, ¿qué te parecería que fuera acá? Oye, a mí que me suba Pepe González Hornelas al charter, ¿se puede? Hay que verlo. Yo sí me voy a catar, yo sí me ando yendo a catar a finales de este año a ver la Arabes Cup, ¿no? No, o sea, tú sí eres fan de, ya va, entras y sales, bueno, es que es donde vacacionan los verdaderos ricos de Monterrey, no en Isla del Padre. No, 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 ¿cuál Isla del Padre? Estoy hablando de ir a Doha, güey. No, por eso, donde los ricos de Monterrey van a vacacionar esa Doha, en Catar, los otros ricachoncillos ahí, ah, es que tengo casita en Isla del Padre y en Houston y en Macatú, agarras, vuelo a Dallas y de Dallas en estas líneas árabes comodísimas a Catar, ¿no? Vamos a ver qué pasa al final de año, pero seguramente sí, pero el mundial de clubes es una pregunta muy importante, ¿qué va a pasar si la gana Monterrey, en dónde se va a jugar? Imagínate que se juega acá. ¿En dónde? ¿En México? No, no, ¿en serio? Si Monterrey es campeón de CONCACAF, ¿por qué no la pueden pedir? Yo desde ahorita te digo, si Monterrey gana la liga de campeones de CONCACAF, a la mañana siguiente tienen que mandar un correo a FIFA diciendo, señores, nosotros vamos a hacer sede del mundial de dos mil veintiséis, queremos el mundial de clubes para que el estadio esté lleno, con nuestra gente. Oye, yo la verdad que no he cubierto un mundial de clubes, te tengo que ser honesto, solo en Monterrey, o por ahí te animarías a poner a Guadalajara también, o solo en el estadio de Monterrey. Yo creo que se ocupan dos estadios, ¿eh? Y aquí está, aquí tenemos dos estadios nuevos. ¿Cuál? El estadio BBVA y el estadio del TEC, el estadio del tecnológico de los borregos. No, 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 no sea ridículo, es un estadio muy pequeñito, Xavi. Sí. Ahora, la otra que yo. Espera, te voy a decir una cosa, Luis, yo fui a catar a un estadio de doce mil quinientas personas, ¿eh? Chiquito, por eso te digo, yo no lo he, o, o, o llevarlo a la zona de Texas, el mundial de clubes. También. Arlington, el, el, el de estadio de Energy de Houston, bueno, la zona de Texas. A ver, bueno, Arlington. Y estamos divagando, ¿por qué no hacemos el mundial de clubes Monterrey, Estados Unidos? Oye, no se me había ocurrido, tú que tienes línea directa con el diablo, pues dile, 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 que se anime, o sea, imagínate, sería otro guantazo más para los tigres. Nosotros sí tenemos estadio. Tú eres subcampeón, pero pues no se ha organizado un mundial. Bueno, en el tema del estadio de tigres, yo hace unos días platiqué con Samuel García, que es el gobernador electo de Nuevo Gobernador. Eh, platiqué en un evento que coincidí con Doener y yo nunca había visto tan cercana la posibilidad de que tigres tuviera un nuevo estadio. Nunca lo había visto tan cerca. Me comentaba, gente, tú tienes el mayor conocimiento que forzosamente, o sea, si se lo llevan a otro terreno, ¿tendrían que crear un campus universitario? ¿O sería una renovación de este estadio actual? Mira, Luis, se dicen muchas cosas, de que si no puede estar ahí, de que si no puede estar acá, el gobernador elige al rector, y al final de cuentas, el rector tiene la última palabra. Ándale. O sea, y si, a ver, si sacan a tigres de la universidad, para mí, tigres no pierde identidad, eh. O sea, si el estadio está enfrente, o está a kilómetros, o si está en otra ciudad, no pierde identidad. La gente de tigres sabe perfectamente, los oficinos de tigres saben perfectamente lo que es y lo que significa tigres. Estamos sin discusión, en reacción en cadena, aquí estamos, por fin un periodista serio, un periodista que no manipula las audiencias como los hacen otros ahí por la zona de Paseotec, ahí manipulan también, no sabía que manipulaban también las audiencias, los que les tienen miedo a la competencia, pero ¿qué creen? Llegó la competencia Monterrey, sepan competir de manera leal, de manera digna, pero bueno, eso no iba acá, pero me salió del corazón Héctor Javier Alonso, y sin discusión. Te platico, Xavi, que la victoria salió del control, la policía de Filadelfia reportó la muerte de una persona tras una pelea en un restaurante, de acuerdo con la información de las autoridades allá en Filadelfia, cuatro hombres que portaban la playera del América, golpearon a otros tres individuos, la pelea terminó con la vida de uno de ellos, un joven de 28 años y la hospitalización de sus acompañantes, los responsables huyeron del lugar, pero las autoridades ya los busca con ayuda del propietario, los hechos ocurrieron después de la semifinal de la liga de campeones de la CONCACAF, en donde el América avanzó a la final tras dejar en el camino al Filadelfia Junior. Bueno, Luis, esto pasa en un bar, esto no pasa en el estadio, me parece que aunque los aficionados pudieron salir del estadio después de esta semifinal de vuelta allá en Estados Unidos, no hay que tampoco, o sea, sí está ligado al fútbol, pero tampoco es un tema que pueden evitar ahí la CONCACAF, la liga MX, la MLS, creo que esto es, se sale de control totalmente como lo que pasó acá en Monterrey cuando golpearon a un aficionado abajo de una estación del metro, pues eso no está cercano al estadio, ¿verdad? Ahí cómo le haces para controlar, eso ya es un tema de autoridades, es una cuestión de civilidad, que lamentable que esté involucrado el equipo, los aficionados del América, o aficionados del otro equipo, pero bueno, pues ahí sí que no se puede hacer nada, porque lo que tú decías en la editorial, de que hay la inversión y todo, hay lugares en donde la inversión, o donde el tema del fútbol no entre, me parece a mí que esta es una situación alejada en la que se involucra, porque bueno, pues los aficionados traían la playera del América. Terminó su relación, Dani Alves, pero laboral. Dani Alves y el Sao Paulo firmaron un acuerdo de rescisión, el futbolista tenía contrato hasta diciembre de dos mil veintidós, pero el club le debe once millones de reales, que más o menos no sé cuánto sea, no sé cuál, gracias a Sanguino por ponernos a hacer la suma, si está a cinco pesos en promedio cada real, ahí échenle, échenle cuentas, lo que equivale a dos punto, dos punto un millones de dólares, gracias Sanguino, ya no lo puso, dos millones de dólares, no llegaron a un acuerdo, medios brasileños aseguran que el Flamengo sería el nuevo club de Dani Alves, pero si Xavi no dice otra cosa, igual podría venir a Tigres o a Monterrey. No, 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 o a Querétaro. Mira, yo pregunté en Monterrey y me dijeron, no está en las posibilidades, ahorita no es opción, seguramente Dani Alves va a terminar en la MLS, me parece que le viene mejor a la MLS y a Dani Alves que estén juntos, que a la Liga MX, ¿no? Porque en la Liga MX, pues no hay fondo de inversión ahora y hay pocos equipos que invierten, puede ser América, Rayados o Tigres, y de los tres, el equipo de Rayados y el equipo de Tigres no están en la búsqueda de un jugador estelar como los Dani Alves, porque cobra bien y Tigres tiene a Florian Tobal, Monterrey también tiene una plantilla muy cara, ¿no? ¿No les da? ¿Ahorita no? Ahorita no, ahorita no. Perfecto, ¿no lo ves en el fútbol mexicano con Querétaro tal vez? No, ¿a qué es? ¿A qué venga? ¿Para qué va a venir a empañar su carrera? Ya fue suficiente con haber jugado con el PSG como para venir al equipo del Querétaro. No, espérate, ¿qué tienes contra? ¿Contra los gallos en Mazatlán? Tampoco. No, bueno, Mazatlán no tiene dinero ni para tener entrenador, o sea, a un entrenador de la manga, ¿no? O sea, a Tommy Boy no le quisieron dar lo que pedía, ni los jugadores, ni el dinero que pedía, y mira lo que pasó, trajeron a un entrenador que, bueno, pues ahí va, poco a poco. ¿Guignac, no? ¿Cómo se llama el entrenador? ¿Guignac? No, no me acuerdo cómo se llama. ¿Beñac? ¿Beñac o Guignac? Beñac, no, Guignac, verdad, Beñac. Es que lo confundieron, han de haber dicho, ay, este, te traemos a un Guignac de entrenador. Oh, puede ser, pariente de aquel. No, pero ese resultó ser Beñac, Beñac, muy bien. Y ya para terminar, escucha Héctor Javier, Canelo, Messi y Ronaldo al mismo nivel. El boxeador Saúl El Canelo Álvarez declaró que se siente a la altura de los futbolistas CR7 y Messi. Eso sí agregó que hay veces que no se le cree porque no imaginó llegar a donde se encuentra hoy. Esta comparación lo motiva a seguir con la disciplina para triunfar y continuar haciendo historia. De acuerdo con el Canelo, sí, sí es el el Messi de de México, sí es el Cristiano Ronaldo de México en este momento, en el nivel de. Dos en uno, ¿no? Dos en uno. No, 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 tampoco, Luis, tampoco, pero sí, sí tiene la la importancia que tiene Messi en el deporte argentino, la la importancia que tiene Portugal con Cristiano Ronaldo, a mí sí me queda claro que en este momento, en estos últimos años, y en lo que está por venir, Cristiano Ronaldo, el Canelo es el deportista más importante y más influyente de nuestro país. Completamente de acuerdo, esto es Sin Discusión, regresamos aquí a Reacción en Cadena. ¿Cómo están? Gusto en saludarles después de ver un gran partido para iniciar la semana dos con el triunfo de Washington, que le pega a los Giants, un marcador de 30-29, con una mala actuación de los Giants, porque independientemente que estuvieron peleando, dejaron ir muchísimas oportunidades. Un equipo que está por quinto año consecutivo con un récord de cero ganados y dos derrotas para iniciar la temporada, lo cual lo limita a prácticamente 11% de posibilidades para llegar a playoffs y 5% para ser campeones divisionales. Así, de tajo, se puede terminar una temporada por un equipo que busca ser una propuesta emergente en la NFL. Tienen grandes receptores, tienen un coreback que incluso corre muy bien, como Daniel Jones, que por ahí tuvo una escapada tremenda, pero no les alcanza, no saben ganar y es una situación crítica ante un rival que tenía un coreback suplente como era Taylor Heineke y que bueno, pues ahora vamos a ver qué tal le va a Washington con la oportunidad de que los guíe en la ofensiva. Por lo pronto ya tuvo su primera victoria en la NFL como coreback titular, pero también hablemos de lo que nos espera para este fin de semana. Hay dos juegos que hay que ponerle muchísima atención y que de hecho vamos a estar transmitiendo acá en la octava sports porque hay juego, ¿no? Entre el conjunto de los Raiders y los Steelers, un partido en el cual se han enfrentado en seis ocasiones en postemporada y un récord de tres ganados para cada equipo. Fue durante mucho tiempo en los 70 una gran rivalidad de playoffs y que hay muchos aficionados en México en ese sentido. Vienen los Raiders con una gran victoria después de pegarle a Baltimore, sorpresiva, lo mismo que hizo también Pittsburgh. El juego será en Hinesfield y eso le da ciertas oportunidades al equipo de Pittsburgh para que se pueda llevar la victoria. Tienen la mejor defensiva, me parece que en cuanto a los ataques están más o menos parejos, un poco arriba del conjunto de los Raiders. Sin embargo, la defensa de Pittsburgh debe ser vital para poder frenar tanto el ataque terrestre de Josh Jacobs, a Derek Carr por la vía aérea y sobre todo que tiene muchos problemas con la línea ofensiva, el conjunto de los Raiders. Así que mi pick va con el conjunto de Pittsburgh. Y en el otro, los Chargers contra los Cowboys, juego que será a las 3.25 de la tarde. Un compromiso en el cual para Dallas, que inició como no favorito en el partido, ha perdido a dos de sus alas defensivas, que puede ser una situación crítica porque enfrente tendrán a Justin Herbert, un jugador que la verdad está en un gran nivel. Lo vimos ya la semana pasada, refrendándolo mostrado el año pasado y creo que hay grandes posibilidades para que el conjunto de los Chargers tenga una buena actuación. Sin embargo, la defensiva por parte de Los Ángeles tiene que frenar a Doug Prescott. Ya veremos si Joey Bosa como pass rusher, ya veremos si Derwin James como safety. Si el conjunto de los Chargers puede limitar a los vaqueros de Dallas, pueden tener oportunidades porque ahí es donde está la clave del partido. Yo veo muy fuerte la ofensiva para que Dallas pueda estar trabajando. Creo que será una prueba muy importante para el conjunto de los Chargers que todavía está tratando de ubicarse en la defensa. Así que yo voy a ver con que Dallas gane este partido. Va a sorprender en este en este juego de 325 de la tarde que promete dentro de la actividad. Y luego ya por la noche, bueno, pues un juegazo de los Ravens contra los Chiefs. Patrick Mahomes le ha tomado la medida. Tres victorias consecutivas a la Mark Jackson. No ha podido ganar el quarterback de Baltimore contra los jefes. Así que ese partido será por la noche. Juego estelar y que me parece que es el que tiene más definido el rumbo porque bueno, si los jefes están en un gran nivel, es un muy buen equipo y las lesiones siguen, siguen pegándole a los Ravens. Así que veremos qué sucede dentro de la actividad que tendremos en esta semana 2 de la NFL. Que gozoso me siento. A ver, oye, ¿sabes qué? Ya deberíamos de sacar a todos los demás y tú y yo hacer un programa, Xavi. Tranquilamente. Véntelo ayer en Monterrey. Tranquilamente. Tranquilamente. No gritamos, no nos exacerbamos, dialogamos, discutimos. Hacía mucho que no lo hacía, Xavi, con alguien, ¿eh? Es un programa de fútbol, pero el otro se pone a criticar al jefe de prensa y el otro se pone a criticar a los directivos de Chivas. Luis, hay que poner orden en este programa, si no, ¿de qué se trata? La gente, ¿qué va a pensar, caray? Exactamente. Bueno, te voy a decir una cosa, ahorita todos los Jerry fans van a empezar en YouTube a hacer comentarios, ¿dónde está el tío Jerry? Tío Jerry le están diciendo cosas. Ah, sí. Sí, son sus bots. También tiene sus bots ahí, su granjita para jodernos diariamente cuando no estás de acuerdo contigo. Éxito en el clásico que ibas a estar en la transmisión para la Octava Sports. ¿Te atreves a dar un ganador? Sí, creo que lo gana Rayados. Siempre lo he dicho desde antes de que jugara Monterrey contra Cruz Azul. Tengo la opinión de que Rayados lo gana 1-0. Perfecto. Perfecto. Pues ya nos vamos. Para mí, me había puesto la playera de Tigres y se enojaron. Se enojó un buen amigo ahí de Monterrey. Y eso que nomás lo puse en mi estado de WhatsApp. No encuentro una de Monterrey retro. Ya mandé a pedir una retro de Monterrey de esta de los 80. Es que me gustan más las retro, Xavi, que las actuales. Ah, muy bien. La de Tigres sí te la pusiste actual, ¿eh? No, no es cierto. No es la actual. Te lo juro que no. Es la de Tigres de Orduña, de Boy, de Batocletti. Ah, ya, ya. Es verdad. Me voy a traer una. Me voy a mandar pedir una retro. Si gana Monterrey toda la semana, aparezco con la playera de Rayados. Me siento más rayado que Tigre. O más Tigre que Rayados. No lo sé. No lo sé. Gracias, Xavi. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches de semana. Buenas noches. Buenas noches.